¡Qué tristeza me da y qué dolor decirte estas cosas! Al fin entendí lo que es, lo que fue tu amor Un día llegó esa mujer de rostro y silueta hermosa Que a mis ojos deslumbró y a mi corazón confundió Que a ti sin pensar te creí fuera de mí Hoy mi error quiero pagar Al entender que lo hermoso está en el corazón Me equivoqué, tardes, hoy lo sé Reconozco, ya te perdí Y ojalá tu perdón no me niegues y adiós Un día llegó esa mujer de rostro y silueta hermosa Que a mis ojos deslumbró y a mi corazón confundió Y a ti sin pensar te creí fuera de mí Hoy mi error quiero pagar Al entender que lo hermoso está en el corazón Me equivoqué, tardes, hoy lo sé Reconozco, ya te perdí Y ojalá tu perdón no me niegues y adiós Ojalá tu perdón no me niegues Y ojalá tu perdón no me niegues Gracias.